suscríbete bienvenidos amigos del canal la verdad que es difícil es difícil decirle que no a Antonio Orozco cuando se pone como se pone que primeramente fue el primero que se dio la vuelta sé que eso no tiene nada que ver pero en las audiciones a ciegas Rafael Ruiz nada más que empezó a cantar la quiero a morir una canción preciosa que la hizo con mucho quejío fue el primero en darse la vuelta y lo estaba gozando Antonio Orozco un poquito más tarde Alejandro Sanz también se dio la vuelta y escuchó al sevillano Pablo López comentaba que le encantaba pero que se pelearan entre ellos para elegirlo si le gustaba pero prefería esperar o tener otro perfil los típicos que suelen decir en estas ocasiones y la cuestión es que Rafael Ruiz con este tema como insisto con un arte flamenco a raudales que ya os digo que va a llegar lejos seguramente siempre hay algún flamenquito en la edición y suele llegar lejos en esta ocasión creo que va a ser Rafael Ruiz si no me equivoco y bueno al final pues se decidió por Alejandro Sanz cualquiera de los cuatro coches son bastante bastante bueno pero bueno da un poquito de lástima por por Antonio Orozco porque le había puesto tanto de tanto énfasis tanta ilusión e intenta convencerlo siempre a todo el mundo de tal manera que bueno cuesta decirle que no pero claro teniendo también Alejandro Sanz ahí que que también tiene su buena que flamenquita que tiene sus raíces también de Andalucía y demás pues quieras que no al final pues todo tira no y veía que era mejor estar con Alejandro Sanz en este caso Rafael Ruiz pues desearle lo mejor esperemos que le vaya bien en la voz y lo seguiremos comentando en el canal así que como ya sabéis deja tu comentario nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mi suscriptor y suscriptor y suscriptora desde Enrique García YouTube